¿Qué tal otro? Se quedó ya parado. Eran dos, no veo el otro. Allá está. Ahí va el otro. Ahí va uno chiquito. Sí se ve. Allá no se alcanzaron a ver. Y uno pequeñito atrás. Ahí va. Eran tres. Los papás y el bebé. No más que no alcancé a tomar al chiquitín. Está superlado afuera. El viento.